Esto que sí es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos y es que según lo manifestado por el presidente Guillermo Lazo, en el 2023 los ecuatorianos volveremos a las urnas, pero no sólo para escoger alcaldes y demás dignidades seccionales, sino que además habrá una consulta popular que busca reformar varios aspectos de la constitución del Ecuador. Ese documento tendrá ocho preguntas y a continuación nosotros conoceremos cuáles son. Veamos. El presidente Guillermo Lazo presentó este lunes los temas que serán abordados en la consulta popular que se desarrollará en el 2023. Esta tendrá ocho preguntas que tratan tres áreas de acción, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y la protección del medio ambiente. Esta consulta es la propuesta. Esta consulta es la solución. Esta consulta es nuestra indignación. Es así como hemos llegado a tres grandes ejes temáticos sobre los cuales cada uno de nosotros deberá emitir su opinión. El documento tiene las siguientes preguntas. En cuanto a seguridad, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Número dos, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Y número tres, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Por otro lado, sobre el fortalecimiento de la democracia, las interrogantes serán, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Número dos, ¿está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos, cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Y número tres, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades? Según el presidente Lazo, con esta pregunta la idea es eliminar la politiquería en la selección de autoridades. Y finalmente, en cuanto a la protección del medio ambiente, las preguntas son, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Y está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Todas estas preguntas que estarán dentro de la consulta popular implican reformas a la Constitución.